Muy buenas chicos y casi, animalillos y defensores, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco 1 Y está esto parado, así que vamos a despausarlo Y bueno, hoy os traigo otro evento La verdad es que este es un evento que a mí me gusta mucho, porque se trata de Meloeta Vamos a ver de... vamos a verlo Y vamos a ver cómo se aprende formas, fue un evento que se realizó en Japón, únicamente Y vamos a ver... bolsa no Vamos a ver cómo es Meloeta ahora mismo, está en el nivel 15, está en la forma... Esta es la forma danza de la película de Pokémon, reservando la entrada te lo daban Y bueno, sería una mierda de Meloeta, pero en fin Para cambiarle la forma, únicamente tenéis que enseñarles un movimiento especial, que es únicamente para él El cual es Cantorcaico Y vamos a ver dónde se enseña Vamos a Ciudad Porcelana, Cantorcaico es un movimiento que tiene un 30% de probabilidad de dormir La verdad es que está curioso, porque, no sé, es único para Meloeta Y os metéis por este callejón Y aquí, en el restaurante este, tenéis que entrar y este señor que está aquí Es como un tutor de movimientos y yo os dice ¿Sería esto no vale de escucharme si te canta una cancioncita? Y salta Meloeta, se pone a bailar y empieza a cambiar de forma Esto es curioso Es como que ahora debería de cambiar Ah, recordador Cantorcaico Y ahora cuando usemos ese movimiento, debería de Debería de cambiar de forma A la forma danza, o no, es que no me acuerdo cuál es Así que vamos a ver si es cierto No sé qué Pokémon sabían por aquí, si eran muy fuertes o muy débiles Yo digo, esto es un evento que se realizó únicamente en Japón Y bueno, con el hecho de la película de... Voy a bajarme de la bici Y a ver si me encuentro algo curioso Y a ver si voy a dejar de hacer Cantorcaico ¿A qué nivel están? 15, bueno, están como yo Y aquí tenéis a Meloeta Me hace intimidación Bueno, yo voy a hacer Cantorcaico Y aquí he cambiado la forma Y esta forma no sé si tiene más ataque o más defensa La verdad que únicamente es para que... Para que cambie y ya está Así que bueno Aquí os dejo con este vídeo Ya sabéis cómo cambiar de forma a Meloeta Espero que os haya gustado Un abrazo y hasta la próxima